de tema y vámonos, este, fíjate que el Canelo escogió el mismo destino turístico que tú cuando te casaste. ¿Acapulco? Para Luna de Miel. ¿Acapulco? ¿A dónde se fue? No, yo no tuve Luna de Miel. ¿Por? Tu cara, Gustavo. ¿Por? Pero si ya quería sacar la ponzoña. ¿Por qué no tuviste Luna de Miel en licenciada? Pues es que porque ya vi un detallito que venía en camino y pues ya ¿pa' qué me iba de Luna de Miel? ¿Ya me entendiste? No. No te hagas. Si estuviste en mi boda. Pero bueno, yo no importa, no importa ya eso, ¿para qué recordamos? Que estabas como Vivi Gaitán, embarazada. Ya fue, estaba, este, sí, embarazada. Ok, entonces por eso no hubo Luna de Miel. No. No, pero. Ni noche de bodas. No pregunto. ¿Qué importa eso? A ver, ¿dónde se fue mi amigo el Canelo, pues? Se fue a Croacia, creo, pero mira, Fernanda Gómez ha estado compartiendo. Su esposa. Su esposa ha estado compartiendo videos bien padres. El lugar se ve increíble y ha estado compartiendo imágenes. Ve nada más, Gus, qué bonito lugar. Obviamente se ve muy enamorado. La verdad se ve muy enamorado, él es el que está compartiendo demás imágenes de de esta relación. Obviamente van a salir en la portada de una revista, pero mira, ahí está la pareja, hacen muy bonita pareja, y obviamente se ve que están disfrutando esta esta luna de miel, y qué padre, ¿no, Gus? Qué bonita pareja hacen. Me parece. Mira, ve qué bonito. Hasta fuegos artificiales hubo. Pero hubo ahí en Croacia o para ellos? No, yo yo creo que para ellos fue porque lo comentaba Canelo. Mira, 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 ve qué hermoso. Solo Canelo puede hacer. No, pues Canelo, nodal. Bueno, sí, sí, nodal también. Pero ve qué hermoso. Y los ricos, ¿no? Sí, sí. Es una mujer guapísima. Para eso es el dinero. Sí, la verdad que sí. Para pasársela bien. Para darse los lujos que tú quieras. Mira, le preparó ahí una comidita en la orilla del mar. ¿Qué te parece? Bueno, se parece a Caleta, ¿no? No, no, se parece un poco. Ay, claro que no, no inventé. A Caleti, Caletilla. ¿Cómo se va a parecer a Caleta, no? Se ve que ya no han ido últimas, se ve que no ha sido últimamente, ¿eh? A Hornos. El revolcadero, no. No, pero ¿sabes a qué parece un poco a Barra Vieja? Ay, no, Gustavo, no, 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 no. Ah, bueno, a ver, ¿por qué es más bonito o qué? Pues el lugar se ve muy bonito, ¿qué no viste la arena y todo? A ver, yo te voy a decir una cosa, yo no he conocido unas playas como las de Cancún en ninguna parte del mundo, en ninguna. Y mira que eres un hombre muy viajable. No, no, tampoco, pero, o sea, tú vas a a Copacabana en en Brasil y parece, o sea, es una playa popular, muy grande, muy ancha, y este, pero no le llega ni al dedo meñique a Cancún. Es que no le llega ni al dedo meñique a Playa del Carmen o a Tulum. Esa es la verdad. Mira, qué bueno saber. Entonces, tú vas a Miami o vas a Los Ángeles o vas a San Diego y las playas de allá no le llegan en lo absoluto. O las de Tulum también, ¿verdad? Las de Tulum son maravillosas. O sea, también dicen que son preciosas. Y yo creo que son las mejores playas. Las de Tulum. En mi punto de vista. Por ejemplo, en en Varadero, en Cuba, hay también unas playas de arena blanca y el tornasol azul de del mar Caribe. Son maravillosas, pero no hay la infraestructura hotelera tan importante como la que hay en en Cancún. Entonces, pero sí, también son preciosas. Y debe de haber otra otras islas. En La Paz. En La Paz. Fíjate que yo, ¿dónde peleo Caguachi en La Paz, no? Ajá. ¿Dónde fuimos? Sí. Era La Paz. No estaba tan bonita la playa, ¿no? No, no era bonita la playa. Creo que estaba llena de arena, de piedras, ¿no? No, de arena, sí, pero de piedras. De piedras, de piedras. Sí, no había como una zona bonita donde poderse. A ver, Puntamita. Perdón, pero la playa es fea. La neta. ¿A poco? ¿No es muy caro? No, no, es carísimo. Para que la playa esté fea. Es carísimo y la y las playas llena llena de arena, digo llena de piedra, perdón, llena de piedra. En Campeche también llena de piedra. Entonces, no hay como el clima de Acapulco, o sea, de ese lado del Pacífico. Lo que es Mazatlán, lo que es Vallarta, lo que es Acapulco, lo que es Zipolite, Huatulco, Puerto Escondido, todo el Pacífico, es un clima espectacular. Y las playas más hermosas, para mi punto de vista, están en el Caribe, están en el otro lado. Entonces, tienes las dos, ¿no? Puede ser a Cancún, puede ser a Playa del Carmen, puede ser a Tulum, o te puedes ir a Ixtapa, te puedes ir a Nuevo Vallarta, te puedes ir a ese lado, pero la verdad de las cosas, puntamita, con todos los hoteles de alto pedorraje que están ahí. Es lo que te iba a decir, que es carísimo. Hay un hotel donde una vez estuve ahí, donde tienes tu propio mozo. O sea, una persona que está nomás para atender tu habitación. Órale. Entonces, tocas un timbre y llega inmediatamente a sus órdenes. No, es que una toalla. Entonces, y vas a tomar el sol, y de repente llega el señor así con una canasta de bronceadores y bloqueadores. ¿Cuál le apetece? ¿A qué hora le llevo su masaje? Desayuno, quiere una mimosa. Claro que así te cobra, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir. ¿Y cuánto te salía ese mozo? Ah, no me acuerdo, pero un dineral. Así te cobra. Entonces, cuando llegué, vuelas a Puerto Vallarta. Entonces, oye, ¿cómo llego ahí al hotel? No se preocupe, nosotros mandamos por él. Oye, qué buen servicio, qué atentos estos muchachos, ¿no? La cuento. Tres mil pesos el taxi. Tres mil pesos el taxi. Tres mil pesos. Sí. No, es una locura. Es una locura pagar entonces. No, eh, o sea. O sea, ¿no hay hoteles así baratitos? No, ¿verdad? Yo creo que no. No, no, yo creo que sí, debe de haberlo, ¿no? No sé, yo creo que no, en punta mitad, no sé. Debe de haberlo, o sea. Pero, o sea, sí me gustó mucho, pero sí está como muy complicado. Muy claro, sí. Ahora, en Cancún vas, sí pagas una lana, pero llegas a un hotel, o incluso ya no sales ni a cenar, ni de antro, ni nada, ¿no? Ese sí está bueno. Ni a desayunar, ni nada. Bebes todo lo que quieras, comes todo lo que quieras. Pues sobre todo, sobre todo, sobre todo el comer, ¿no? Todo lo que quieras. Y con el calorcito, un snack. Oye, pues qué, qué padre que el Canelo se la está. Sí, qué padre. Se la está pasando muy bien. Y que además que lo comparta, porque la verdad es que Canelo no es mucho de andar compartiendo cosas de su vida privada. Entonces, que comparta estas imágenes, pues sí, la verdad es que sí sorprenden y se agradecen también saber ese lado del Canelo. ¿Qué es lo que dice el público? Yes, Cajil.